Hola, hola familia, estamos de regreso acá en nuestra casa sin corona y agradecerles por supuesto a nuestra plataforma principal Cántalo TV. Y ya que estamos hablando de Cántalo TV y de esa súper plataforma principal, señores, que está creciendo, vaya, pero no sé a qué nivel explicarles y tienen que estar al tanto porque vienen muchísimas cosas. Hoy yo cuento con la presencia acá de Chanel, a la quien vamos a recibir, por favor, producción, con un fuertísimo aplauso. Qué emoción, mi amor, gracias por venir. Gracias, gracias por invitarme. Tú sabes que esta es tu casa. Gracias, muchas gracias. El programa se llama Sin Corona, pero la corona mía yo siempre la tengo arriba, mi amor, no bajo mucho la cabecita, no vaya a ser que se me caigan, que tú no la veas, no me importa, yo la tengo ahí. Exactamente, no, y esa es la idea también de este podcast Chanel, es de que aunque no tengamos la corona, en mi caso, que no gané la belleza latina, mi amor, nosotros la tenemos. Gracias. Nosotros la tenemos, no se ve, pero la tenemos. Y hay muchas personas por ahí que se creen que la tienen y no la tienen. Gracias. Tú deberías saber de eso. Tú deberías saber de eso. Y más yo que soy bruja. Sí, muchacha, no, espérate, del palo. De las que va el palo. Mira, las personas que nos están viendo, Chanel, ni se imaginan de lo que estamos hablando, pero nosotros, Chanel y yo, tenemos historias, señores. Nosotros tenemos historias internas. Tenemos, ¿cuántas llevamos? Tenemos como, ya vamos contándonos como tres o recordando. ¿Grabes? Tenemos dos. Muy graves. Tenemos los pomos. Muy graves. Yo tengo dos locas, una que dice que soy bruja, la otra dice que yo soy una quita marido. Tenemos cosas que se escuchan en el micrófono que yo no me voy a estar escuchando, pero no importa, no pasa nada. Y yo con los chismosos y chincheras que estoy, se lo he dicho a todo Miami. Entonces yo he venido a Miami a comprarme enemigas. Gracias. Y a quitar maridos y a hacer brujería. No, pero te voy a decir algo, no compartas nunca tu locación. Jamás. No voy a hacer que te pase como a mí que me dejaron un papel en el carro. ¿Y qué decía el papel? Unas cuantas cosas ofensivas. Te lo mostraré un día de estos para que ya tengas cuatro historias conmigo. No jodas. Sí, por eso te digo, no compartas tu locación, no voy a hacer que te encuentres con estas cosas. No, porque yo, honestamente, ¿tú quieres hablar conmigo? Dale, ven, vamos a hablar. Lo que tú no puedes ponerte ni bruta ni violenta, porque si tú me hiciste a mí romperme una uña o me desajustaste, la peluca, tenemos que pelear porque no somos locos. Normal. Es lo único que tú no perdonas. No, mami, mi suña. Mira esa suña. Enfoquen bien. ¡Producción! Enfócamela. Mira, Chanel, te conocemos, te conocen la mayoría de las personas que siguen nuestro canal por esa actitud tuya, por siempre ser así tan salamera. Por donde pasa Chanel, oye, me la tienen que mirar si sean mujer o hombre. Dime si no es cierto. Sí, es cierto, es cierto. Dime si no es cierto. Y voy a aprovechar esto para hacer una anécdota. Chanel, ella cuando viene acá a Miami, que siempre estamos grabando juntas para Mike Cometi, ella va conmigo en el carro para coger el ride por aquí y para allá. Nos bajamos un día echar gasolina y eso a mí nunca se me va a olvidar. Había un hombre mirándonos y dice, Chanel, tú eras hoy para arriba de él. Y Chanel fue para arriba de, ¿qué estás mirando, papi? ¿Qué estás mirando ahora? Acomplejó al señor. El señor se montó en el carro y se fue. Eso es para que tú veas hasta que... Le di vida, le di vida a su vida. No, lo asustaste. Le di vida a su vida. Lo asustaste. Es que yo tengo como un fetiche con los hombres mayores. Así bien viejito, decrépito, calvo, barrigón y todo. Yo siento que... Yo siento la necesidad de hacerlo sentir a ellos, que ellos están vivos. Como, uy, me ligué a esta mamá sota, así, jovencita, toda fabulosa, sin aquí, todo aquí levantado y con este nargón. A ver, pero espérate, porque yo tengo una duda. Ahora que estamos hablando de esto, vamos a ir a esa escena. Vamos a suponer que te encuentras a ese señor, viejito, 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 ¿cómo de qué edad producción? Por lo menos 60. No, porque 60 yo creo que todavía funciona. No. ¿No funciona ya? Con oraciones de pareja vaina solamente, niña, ¿qué te pasa? Bueno, vamos a ponerle 67 años. Ok, qué rico. Con 67 años, ¿cómo tú haces para darle vida a ese hombre? Tú trabajas las orejas, los masajes. Yo trabajo todo y el yo pensar que un hombre... Pero, ¿qué haces primero? Yo necesito... Enamorarlo, hacerlo creer que él está vivo. No, pero estamos... Porque es un fósil, mi amor. No, pero ya lo de enamoramiento pasó. Estamos llegando ya a la parte cuarto, no hay nada, luces apagadas. Mamacita, a la hora que yo haga así, baje y enseñe esta jalepa que están en su puerto y bien parada, mami. Aunque sea el pensamiento de ese hombre tiene que volar a alguna parte, mami. Aunque nada se le pare. Exactamente, pero supongamos que no se le pare nada, ¿qué harían eso? ¿A qué lo podrías hacer? Yo sé lo que le gusta a esos viejitos. ¿Qué le gusta? Tendría que cortarme las uñas. No, no, Chanel. Chanel, ¿qué cosa es eso? Pero, ¿y tú cómo disfrutas? No, yo no tengo que disfrutar. El morbo mío es saber que yo levante eso, que yo le divida, que él siente que él volvió a vivir, que él está vivo. Gracias a Chanel, ese es mi morbo. Ya, porque es como que tienes un superpoder. Que lograste hacer algo que normalmente a esa edad no se logra. Exactamente. Entonces, sé mi fetiche con ellos. Mientras más fósil, más me gustan. Mientras más momias se vean, más me gustan. Ya ven, cada cual tiene sus fetiches. Uno es un poco más extraño que otro, pero cada cual tiene sus fetiches. Cuiden a sus padres de mí y abuelos. Gracias. Creo que más a los abuelos que a los padres. Cuiden más a sus abuelos que a sus padres cuando vean a Chanel por las calles de Miami. O si me invitan a su casa. Así mismo es. Chanel, mira, te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué crees tú que pase con esos hombres que los vemos así, todos guapotes, como que siempre se están metiendo con las mujeres, bien atrevidos. Y cuando se encuentra con una mujer como tú, que los frena, entonces se echan para atrás. ¿Qué tú crees que es lo que pasa en esa situación? Lo hago dudar de esa hombría. Ellos siempre se sienten cuando son así, que son macho alfa. Al encontrarse con una hembra alfa, que yo soy todoterreno, que es como yo diga cuando yo diga, y a la hora que yo diga, y eso es así, y sí, y te calla. ¿Tú me entiendes? Entonces se le bajan un poquito las chuletas y andan bajito de azúcar. Y ahora te voy a hacer la misma pregunta, pero con las mujeres. Las mujeres se complejan mucho contigo. Yo llego a un lugar, Tigra, yo no llego a ningún sitio para competir contigo. Realmente yo no tengo competencia, porque que yo soy Chanel. Uy, te brinco algo adentro, ¿verdad que sí? Eso suena como un trauma personal, supérame. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a ti te trago esto con respeto, ya tenemos un tiempo ya largo, nunca hemos tenido ni tendremos jamás ningún roce, pues yo soy respetuosa. ¿Tú me estás entendiendo? Pero si tú te sientes aludida por lo que yo soy, que no es con ninguna intención de molestar a nadie, esa es mi forma, eso suena como un trauma tuyo personal, que tú tienes que trabajar, eso no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Entonces, ¿qué se hace con eso? Tú en tu labio, yo en el mío, no te ponga bruta, que te arranco la peluca. Seguimos. Ya, ya ustedes saben. No, y creo también, Chanel, que esto viene dado por la inseguridad de las mujeres. Hay muchísimas mujeres inseguras. Entonces, ven un mujerón como tú, segura de quién es, y más cerca o en el mismo ambiente que su esposo, novio, marido, como le quieran llamar. Sí, qué bueno que tú tocaste esa tecla. Señora, dame cámara, producción. Señora, si yo estoy trabajando con el marido suyo, o el marido suyo está en una actividad, y tiene por el motivo que sea que estar cerca de mí, señora, andamos trabajando, yo no ando falta de marido, ese hombre a usted que le gusta, no a mí. Usted es la que se lo encuentra lindo, ella es la que se encuentra, que ese hombre es la última mantequilla para mojar el pan, pero no yo, vamos a ubicarnos, ¿ok? Porque ese bofe nada más le gusta a usted. Túpida. Seguimos. Así mismo es. Y no solamente, o sea, estas son frustraciones que la mayoría de las personas se atreve a hacerlo a través de las redes sociales, porque la gran parte de personas que hacen este tipo de cosas, cuando te ven no te dicen nada. ¿Y con qué valor, mami? ¿Y con qué valor? Pero sin embargo, por las redes sociales, sí. ¿Tú cómo que estás hablando? ¿Tú cómo que estás hablando de la ex de mi amigo? No, no. No, yo estoy hablando de manera general. ¿Tú estás hablando de la ex de mi amigo? Yo estoy hablando de manera general. A ella que no se le olvide que yo soy bruja. Estúpida. ¿Tú te crees? Tú no, tú no, tú no vale lo que cueste una vela, saco esa lazarosa. O sea, oye, que yo haciéndole brujería. Ya tú, ya tú, yo no necesito gente de brujería. Ya tu vida va demasiado cargada con toda la miseria que tú cargas, medio cerebro, ridícula. No, y además tú no, tú no haces brujería. No, yo soy brujera. Pero a ese cuero, su marido no me gusta. Aparte de eso, tú no vales lo que cueste una vela y mira que cuesta 50 centavos. No joda conmigo. Y deja de estar escribiendo a la gente, loca. Anden, anden al hilo con Chanel, que Chanel va a empezar a venir a Miami más seguido y ahora vamos a hablar de eso. Cuéntame, porque yo no sé si te vas a mudar. Yo no sé qué vas a hacer. Te veo viviendo conmigo. Te veo viviendo conmigo. Cuéntame, Chanel, de este nuevo proyecto que vas a empezar a hacer también desde nuestra plataforma, Cántalo TV. Bueno, yo agradecida y feliz con la oportunidad que yo he tenido aquí de poder tener mi propio espacio. Esto era algo que yo lo soñé, lo visualicé, lo diseñé hace años. Se veía lejos, pero yo sabía que iba a venir, pero no sabía cuándo, ni en dónde. Y tan lejos de mi casa, por aquí estamos. Entonces ya estamos prácticamente al aire, gracias a Cántalo TV, que me ha dado esta oportunidad de tener mi propio espacio, obviamente. Y ya llévate de mí es prácticamente un hecho. Eso está a la vuelta de la esquina. Así que pendiente al canal, que ya estamos casi al aire. Oye, te come boca. No, puedes contar un poquito, más o menos, ahí, sabes, sin dar muchos detalles de qué va este nuevo proyecto. El proyecto trata o está centrado en ser la voz de tantas mujeres mudas que hay ahí afuera. Es una. Va también para limpiar un poquito la imagen de algunos hombres, porque no todos son malos. mis videos son básicamente defendiendo a las mujeres, pero yo no defiendo todo tipo de mujeres, porque hay mujeres que son verdaderamente la reencarnación del diablo, reincidente del infierno, mujeres satánicas, que hasta el diablo le tiene miedo. Entonces, mi punto no es defender a este tipo de mujeres, sino a esa mujer sumisa, que le ha faltado carácter y valor como para que su voz sea escuchada. Y hay muchos hombres también que son... Reincidentes del infierno. Son residentes del infierno y muchos que también son víctimas, ¿sabes? Sí, es verdad. Hay muchas víctimas ahí afuera. Lo que pasa es que por su postura de yo soy hombre, yo no lloro, yo no voy a expresar qué tan mal yo me sentí, porque yo salía con Chanel y Chanel me pegó cuerno con mi mejor amigo. ¡Ay! No lo expresan. Entonces, al estar en esa posición, guardan un sinfín de vainas dentro que no la dejan salir. Entonces, a ese tipo de hombres los voy a defender un poquito, para que no digan. No, y que se habla muchísimo del abuso a la mujer, pero también existe el abuso a los hombres. Señores, esto es una realidad. Esto es una realidad. Hay un montón de locas ahí afuera que le entran a piñazo a los hombres y le pegan cuernos. Yo conozco a uno que está manteniendo un hijo que no es tu niño. Cállate, Chanel. Ok, volvimos. ¿Cómo puedes decir nombres? No, tú estás loca. Me arratan cuando llegué a New Jersey. Ah, porque estas son historias de New Jersey. Pensé que era de las historias que tenemos aquí. No, aquí ya tenemos muchas historias. Tengo una loca escribiéndome psicópata en todos mis posts. La otra le escribió a ella que yo le estoy haciendo brujería. Chacha, gente que nada más te gusta a ti, loca, supera eso. Ay, Dios mío. Y la otra loca también como con mil páginas escribiendo disparate. Si yo me lo hubiera querido coger a cualquiera. Ya yo lo hubiera hecho, mamá. Yo no ando con esta cuquita en oferta. Gracias. Chanel, ¿qué crees tú de los perfiles falsos? Como la que se hace la tipa que te escribió diciendo que yo era bruja. ¿Cómo es que se llama? ¿Qué sé yo? ¿Qué qué, México? Ay, Dios mío. Bueno, yo no sé. Yo no creo que eso sea un perfil falso, pero ¿qué crees tú? Porque yo sí sé que en tus posts te comentan muchísimos perfiles falsos. Realmente, hablando en serio, al principio... Y te ofenden mucho. Al principio me afectaba. Al principio me daba un poquito duro cuando cruzaba la línea de las memorias de mi mami o cuando se metían con mis hijos. Hasta el punto de que una vez, eso fue en el principio, claro, me faltaba la disciplina que hoy día a mí me sobra emocional y mental. Yo abrigo de quién era la persona. Porque de verdad me dio un nivel insultando las memorias de mi mamá que me mantuvo tres días en cama de tan mal que yo me sentía. Porque ella escribía en los perfiles que se hacía que mi mamá merecía lo que le pasó. Mi mamá fue víctima de homicidio y que ella merecía de la manera que la mataron porque mi mamá era una perra igual que yo y un montón de cosas a un nivel que yo duré tres días afectada con eso y no podía parar de llorar. Eso me dio a un punto que yo decía no la defendí en vida. Mira hasta dónde llegó este comentario. No te defendí en vida. Entonces, ¿cómo no lo voy a hacer ahora? Averigüé quién era la persona mucho más allá de como de lo que yo debía porque se supone que yo no tenía que cruzar esa línea y me le presenté en el McDonald's donde trabajaba la puerca esa porque esa puerca trabajaba prácticamente por centavos tenía mucho tiempo libre para hacer este tipo de ofensas. Yo entré sola al lugar en que yo andaba con más personas porque yo necesitaba tenerla de frente porque yo sabía quién era porque ya yo tenía la rabia. Entonces, tú te estás tú me estás atacando por algo tan que me mata tanto y que me dolía tanto como la muerte de mi mamá y de la manera y de lo cruel que fue la muerte de mi mamá. Cuando la tuve de frente yo nunca en la vida había visto a esa señora y esa señora a mí nunca en la vida me había visto y cuando me tuvo de frente que le dije yo quiero la orden número uno se quedó frizada porque no pudo decir absolutamente nada y yo le dije viste lo fácil que a mí se me hace en contra de quiere que te pegue afuera no pudo hablar nada jamás te he vuelto a ver en redes sociales porque te diste cuenta lo fácil que traquea y encontrar a una persona tú nunca en tu vida me había visto ella nunca me había visto en persona ella no sabía mi historia simplemente lo estaba haciendo por odio pero odio porque yo no le quité un marido te lo juro por mis hijos que yo nunca había visto a ese desecho humano experimento de la NASA esa maldita chupacabra nunca la había visto y la tipa se ensañó con las memorias de mi madre que me tuvo tres días sé que es mi culpa porque yo no tengo por qué darle poder un poder tan fuerte a una lacra como esa para que me dejara tres días en mi cama pero me dolió mami mami me dolió entonces una mujer porque tú no nos conoces tú no te imaginaste lo mucho que eso me dolía me le paría al frente si esa mujer hubiese hecho algún movimiento yo la prendo prendía sin misericordia y yo tenía que tenerla de frente para que ella viera lo fácil que a mí se me podía hacer si vuelves a hacer algo como eso te voy a romper en pedazos no yo no soy superman pero tú estás tocando una de las teclas más sagradas de un humano que es su madre y sus hijos coño y burlarte de que qué bueno que le pasó eso alguna vez la puerca esa imaginó lo mucho que a mí me dolía eso me duele a diario cada vez que las memorias de mi mamá me cruzan hoy día que yo estoy en una situación increíblemente bien mis hijos están bien y todo está bien conmigo cada vez que las memorias de mi mamá me cruzan yo me meto en ese hoyo mil veces con mi mamá porque a mí la muerte de mi madre me va a doler hasta el último día de mi vida porque de la manera tan cruel que mi mamá murió de la manera tan cruel que yo yo no pude ver a mi mamá ni siquiera por última vez yo no pude ni despedirla porque el cuerpo de mi mamá recibió tantos maltratos que yo la reconocí por la huella y por el tatuaje que venga una perra esa puerca maldita mil veces a burlarse de algo que para mí es como que me apuñalean muchas veces esa mujer merecía que yo le despegara la cara y le doy muchas gracias a Dios que mi yo solamente quería tenerla de frente para que ella sintiera el ki ¿me entiendes? pero era algo que yo sentía porque las cosas pasaron como pasaron con ella yo no siento que la protegí ¿tú me entiendes? para yo ser como yo soy yo no llegué a tiempo porque no la fui a buscar porque si ella tenía problemas con él porque yo no me aparecí porque no le metí presión todo eso son vainas que yo tengo aquí son culpas que yo tengo sea mi culpa o no sea mi culpa coño mi mamá entonces tú te haces una página a darme por esa tecla que tan perra tú puedes ser y mardita siendo mujer y teniendo dos hijas ¿cómo tú haces algo así? entonces con mis niños tan inocentes que yo los protejo hasta de mí si tú te fijas tú no ves mis hijos en público yo tengo al ver pasar a mi mamá el trauma mío me lleva que yo tengo que proteger a mis hijos de todo el mundo yo ni recibo personas en mi casa en esta navidad es la primera vez que vamos a planear algo diferente a recibir mi familia porque ya está bueno de que tú sabes yo tengo que romper eso y si algo me pasa que ellos puedan refugiarse en alguien porque andamos prestados y esta es la primera vez que va a romper como ese hielo después de muchos años porque yo siento que yo tengo que proteger a mis hijos hasta de los mosquitos y es por lo que pasó con mami porque si yo no estuve con mami tengo que estar presente en toda la vida de los niños ¿si me entiendes? entonces tú vienes y jode con una persona que tú nunca la has visto y toques esa tecla tan sagrada yo espero que te haya llevado el diablo de verdad que sí Chanel con esta experiencia que tuviste ¿qué consejo le darías tú a esas personas que pasaron por algo similar a lo que tú pasaste este hate de personas que no nos conocen y solamente nos juzgan a través de las redes sociales y pasan esto mismo que tú pasaste o sea tres días ahí sufriendo por una persona que no te conoce pero te está molestando a través de las redes o sea ¿cuál es tu consejo para personas que pasaron o están pasando algo similar a lo que pasaste tú con el hate en las redes? tienen que ignorar y bloquear entonces yo no bloqueaba porque yo intentaba hacérmela fuerte que era mentira en los principios yo no estaba preparada para tantas personas caerme encima porque yo quería irme a piñazo con todo el mundo ¿so qué iba a hacer? me iba a teletransportar por el teléfono era algo que yo no sabía cómo balancearlo y todo el mundo me decía ignóralo tú no conoces a ti pero habían cosas que me daban duro y yo no sabía cómo balancearla entonces yo te lo digo yo yo de corazón ignora son personas que su vida es tan miserable son tan miserable con su existencia de por sí su vida es un desastre por haber nacido ya es un desastre son personas que no tienen absolutamente nada económico nada que ofrecer nada en su corazón no se sienten conforme con su existencia son gente mardita que están de más en este mundo entonces ignora llévate de mí ignora bloquea bloquear es bueno nos santifica y ayuda el alma y vuelven con otra página vuelve y bloquea no pasa nada no pasa nada es sano bloquear además es más fácil bloquear que crearse una cuenta ya lo saben yo no sé cómo las personas pueden tener cuentas falsas porque tienen mucho tiempo mami tienen mucho tiempo libre tienen mucho tiempo libre porque son cuero picapollero que en su vida no han construido absolutamente nada pero no trabajan no tienen porque son mami de nada del cuento y de dar lástima pública y de andar mendigando centavos y de andar vendiendo la cuquita ancha esa poniéndola en oferta malditas todas ah bueno ahora que estamos hablando de cuquita ancha también vayan a la red de Chanel que ella está enseñando unos nuevos ejercicios para que la cuquita se recoja para que la cuquita apriete cuando tiene que apretar exactamente baja cuando vayas a subir aprieta te estoy hablando a ti ancha dale baja aprieta baja eso es para ver si por lo menos en esta navidad tu marido no se va con la otra o te puedes regalar un cariño nuevo como dice la canción te voy a regalar en esta navidad un cariño nuevo mira Chanel y mira lo que tengo aquí para ti eso que es esto es un bombo que tu vas a abrir y me vas a agarrar tres preguntas y me las vas a responder arriba dale ok tres papelitos si con esas garras ok uno dale no tu tu dos dos cogió de las buenas ay cállate ay cogió una de las ah no dale ok cogiste una de cinza y dos de palo ok tu la vas leyendo y yo voy a dale ven ok que es lo más caro que tienes la cuca no material lo más caro material que tienes mis dos casas ok porque ha sido con mi esfuerzo que le he comprado muy bien muy bien y el carro también y es del año ok si ok seguimos ay esta me gusta define tu vida amorosa con una palabra sexo lujuria y que tiene como once pulgadas ay Dios mio y si yo te digo que me digas una canción con la que se identifica tu vida amorosa ahora mismo um cántame un pedacito de esa canción cual sería dale que te levantas romántica la de cari león que más puedo decir si yo te tengo aquí que más puedo decir es que me gusta todo me gusta ilusionada ok más de 50 o menos de 50 menos de 50 estoy ilusionada me gusta más el ripio que tiene seguimos ok está bien continuamos cual es tu técnica más efectiva para conquistar a alguien a un hombre bueno a una mujer lo que tu quieras conquistar ay atrevida mi técnica cambiar la vocecita y ser muy amable y sacar la que yo tengo por dentro la que no soy claro y eso te funciona ay de maravilla y ellos creen que yo soy la mujer más maravillosa del mundo ay te re tan diferente a lo que yo veo en la pantalla no mardito yo soy la reencarnación del diablo yo estoy actuando azarado y no lo saben y no lo saben de puento se me convierte en una decapitadora silenciosa y ahí es donde viene lo de bruja y ahí no pasa nada ahora voy a sacar tres yo anda para el candado yo si soy buena sacando preguntas mi amor estas tres a mi me gustan estas ay dios mio pero por que siempre me sale esa pregunta producción con cuantas personas se ha acostado Chanel en toda su vida bueno mamacita si empezamos a contar ahora vamos a necesitar una semana para terminar no pero un aproximado no yo no sé muchísimo Andy dijo 300 300 hombres ah pues me quedo sin cuca no 300 mujeres bueno yo no sé cuantas tú que me he cogido que cuantas hombres yo me he cogido es que yo no sé más de 100 bárbara yo no sé un aproximado más de 50 más de 20 menos de 100 claro mamá por eso es que no te hace falta todavía la exención no tantos 100 es mucho ok no pero aquí tenemos un récord que es 300 no quien dijo quien se cogió 300 que se cogió 300 mujeres quien dijo eso Andy ese es hablador pues no tiene ripio quien es Andy Andy Vázquez que es hablador en su mente nada más 300 que tú sabes todo lo que hay que esforzarse para que esa vaina se pare 300 veces en tu imaginación un hombre que hace pipí sentado a mi favor entonces no le crees no claro que no pero quedamos entonces que en tu caso es más de 50 menos de 100 estamos bien así ok ok producción hay que hacer también un programa especial con las veces de la persona porque esta pregunta sale reiterada ok cuando ustedes las cambian ustedes cambian todas menos esta dice la siguiente si pudieras tener una cita con un personaje de película sexy quien sería y como sería esta cita de película sexy de película porno no oh yo pensaba no porque yo me sé todos los actores de películas porno no 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 con un personaje que personaje sea sexy en la película o si no tu personaje favorito de película quien es Denzel Washington el moreno uy si no ese tigre me sube una nota una cosa tremenda ok y si Denzel Washington ahora te llama y te dice ok ya vamos a salir empecemos a en el coqueteo tiquitiquetacatá como fue esa cita yo bueno yo comienzo hablando con él él manejando y yo enseñándole mis dotes vocalísticos ok ok dotes vocalísticos esta me encanta porque esta letra esta letra por favor tú puedes poner mi cámara para que esta letra que me encanta que es una combinación de letras corrida con letras dos tipos aquí tenemos el calibre y aquí tenemos el área el 35 el 32 una combinación dice esta pregunta Chanel viajarías al pasado o al futuro es que el pasado no tiene nada ya que ofrecerme porque hay cosas en el pasado que uno ya no la puede cambiar este y si pudiera ir al futuro a que fueras al futuro ay a ver si voy a poder tener el cabaret ese como con 100 hombres para mi sola tu sueño es tener un cabaret si nada más de hombre para nosotras las mujeres pero como un strip club no que hagan de todo los hombres que estén ahí que sean como como esclavos como que yo lo pueda poseer pero eso ya existe no si pero yo quiero uno para mi Madame Chanel a que nada más entre tú y tus amigas y mis amigas así como cuando uno tiene depresión y que ellos te posean y que yo sienta como que yo los puedo amarrar y que sean míos de mi propiedad así como que me recorran y yo digo contigo no y ven tú y ven tú así como una esa lujuria yo la tengo a ti te gustaría en algún momento de tu vida o lo has practicado ser como dominante a la hora de tener relaciones como dominatrix como tenerle como se llaman las que dan ragata dominatrix verdad yo siempre soy así no tengo que ir a ningún lugar los hombres siempre se dan dominante y peco zapata y trompa y con la chancleta también en serio claro y eso como que los pone más o no yo siento que hay hombres que eso como que o se mandan a correr no hay algunos como que en el momento quieren como victimizarse como que no porque que tú te portas de esta manera pero a ellos les gusta cuando tú te subes arriba le aprietas el cuello le metes su galleta y como que le aprietas la mano y le metes las uñas así rico eso es divino a ellos les gusta eso si a ellos les gusta a los hombres les gusta todo eso bueno y nos vamos a nuestro segmento verdad o reto aquí tengo las preguntas para Chanel y yo no le voy a poner a ella retos fáciles porque estamos en familia entonces con ella yo me puedo estamos en familia con ella yo me puedo desquitar dice la primera pregunta ¿qué gas liberan las plantas al hacer la fotosíntesis? yo no sé ¿un gas? un peón no no sé ¿qué gas liberan las plantas al hacer la fotosíntesis? ¿qué es la fotosíntesis? qué sé yo Chanel mira vamos a ponerle este reto a Chanel yo te voy a buscar la letra de una canción de reggaetón cubana y tú me la tienes que recitar mirando tu cámara pero recitármela así como eres tú como si fuera una poesía sensual ok dale ¿te parece? dale dime una canción producción que le podemos poner coño pero porque una general no una general no porque es muy fácil para ti si yo te pongo a ver a abrir esas cosas que tú oyes son muy fácil ay para bueno estábamos buscando la letra de la canción del químico tienes que detenerte que hay un pare para que ella la recitara pero no la encontramos entonces encontramos la canción mi amor de nuestro querido chocolate que deberías llevarlo a tu show ok producción buscan la chocolate porque eso es un caso excepcional este caso él tiene dos mujeres tienes que traerlo y además dice que tiene un palón divino y se han filtrado videos de él eso es que lo tiene grande yo no yo no opino de esas cosas él dice eso los videos se filtraron ok producción empiecen a enviar por favor los videos del niño para conocerlo mejor ah ok aquí está la canción de él y tú me la vas a recitar pero quiero que me la recites así como eres tú así como que estás enamorando a alguien ahí está la letra dice así maldita mami tú eres una una maldita maldito yo también soy un maldito oye a ti te tengo todo enganchado yo le di por la papaya con maldad oh my god que lindo que romántico y si quieres y si quieres que te diga la verdad ella también me dio con maldad uy por donde soy negro soy feo pero soy tu asesino no es la cara ni el cuerpo es el palón divino tiene que ir a mi programa producción tienen que invitarme a este niño para conocerlo mejor dale soy espérate tú me llamas para chingar tú me buscas para chingar tú no paras de chingar de chingar de chingar como tú chinga oye que rico tú chinga wow que romántico y como cierra después de no como cierra ese párroco espérate ese párroco ella quiere partir ella me quiere partir la ella me quiere zafar la yo ando por las calles sin pin 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 esa lipochur que lipochurda no le importa ni porque pin él dijo da tremenda guerra de pin 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 y asesino a mi nunca nadie me ha dado tanta pin ay chanel es tremenda chanel tienes que llevarlo a tu show para que se lleve de ti hasta yo quiero dios tienes que hablar con el editor por favor dice la tercera pregunta chanel bueno la segunda pregunta porque la de la fotosíntesis no ya me 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 son los tres colores primarios depende de qué colores a ti te gusten esa vaina oh oh pero y es loca que tú estás como que los colores primarios porque por mí todo fuera pink a ti hay casi no es pink es rosado ok ok rosado los tres colores primarios son tres colores hay colores secundarios y colores primarios en la paleta de colores azul verde amarillo rojo rojo blanco amarillo ok no mal los tres colores primarios son amarillo azul y rojo pero tuve cerca yo dije yo lo que no dije fue azul no importa párate aquí anda para que te toca ok que hay aquí mira pónganme ahí pónganme ya chanel producción por favor ya está lista esto que es yo te voy a cantar una canción y tú vas a hacer el mood no no mire para pisar todavía tú mira tu cámara y tú vas a hacer por ejemplo si yo te canto una canción infantil tú vas a hacer de buenas si te canto una canción de iglesia como tú tienes que comportarte según la canción ok si te canto una canción de niño como niño si te canto una canción de iglesia como en iglesia si te canto reggaetón como reggaetón y si te canto de despecho como despecho ok empezamos en tres dos uno mi burrito sabanero voy acá esto es infantil ok pero yo bailaba así si me ven si me ven voy camino de belén tiqui 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 yo bailaba así dale con la otra porque se ya yo la pasé voy con la otra voy con la otra protégeme señor con tu espíritu protégeme señor con tu voz con tu espíritu y déjame entrar el fuego de tu amor aquí en mi corazón señor porque también la ponen en reggaetón esa canción Dios reprenda Jesús así mismo o que nos fuimos la otra dice me encanta ahora nos vamos para a na gabriel Dime una canción de anna gabriel como empieza Ese hombre que tuve lo es una gabriel fundída dice este hombre que tú ves ahí que parece tan galante tan apuesto y arrogante lo conozco como a mí ese hombre que tú ves yo espero que me responda aunque sea esta porque si no vamos a tener problemas ok dale cuántos días tiene un año bisiesto como así pendeja cuántos días tiene un año y siete tres sesenta y seis me respondió porque lo próximo que te tocaba hacer era una demostración en vivo de cómo los ejercicios para recoger la cuca menos más que te salvaste que los cueros me paguen menos más que te salvaste que los cueros me paguen ahora te voy a dar numeritos del 1 al 10 mi cámara mi cámara aquí 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 estamos aquí porque la producción de vez en cuando coge aquí anda como media cruzado desde cuando está trabajando en este en este baño todos somos locos así así es te voy a los números del 1 al 10 y te voy a mencionar cinco celebridades influencer artistas de miami o internacional y tú me vas a dar una puntuación le vas a dar a ellos una puntuación basada en tu opinión ok del 1 al 10 siendo el 10 el mejor el 1 el peor ok ok aquí tengo los nombres que tiene la producción para ti empezamos por alguien que tenemos en común pero que tuvimos bueno aún tenemos en común destino positivo que punto se le doy a él claro del 1 sigue pero porque porque lo quiero a la cámara ok el 1 porque te quiero negro ok en la siguiente es la diosa de cuba a no ella es mí ese de mi propiedad mía ella es mía ella es mía ok la diosa de cuba la siguiente persona es marco music a no pero está ahí marco bailó no pero tú puedes volver a usar la ok ok 10 ok la siguiente persona es tini camacho quien es a que tv 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 camacho a yo le doy un nueve porque está loca tv camacho tv te amo te di nueve y porque le das un nueve porque ella nunca quería de chuli a mí pero ella es mía de mi propiedad mía ok y el último molusco y el del cero dónde está ok ok esto 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 me preocupa aquí porque le das un cero molusco no sé porque me da la gana y yo soy chismosa y porque sí porque soy chismosa pero él nunca me ha hecho nada del mío de mi propiedad mía pero estoy en chisme estás en chisme como loco con todo el mundo yo estoy yo estoy en chisme con la vida pero tú conoces a molusco personalmente no personalmente yo no lo conozco yo como boca en su página en redes mentira molusco te di un 10 papi te quiero chuchi ahí hay algo que no lo quieres decir cállate no hay no te pongas yo te conozco aquí es no pero tú sabes que yo no yo no te yo no tengo filtro mi hija no yo no lo conozco en persona no he tenido la oportunidad he hablado con él en redes no un más una mala persona no tengo problemas con yo realmente no tengo problemas con nadie en redes cuando yo tengo problemas con alguien hablando ahora en serio yo lo tiro a sí mismo tu problema son con las amistades de los influencers y cosas para los influencers si hay un guardepala por ahí que me salió caro una foto chanel pero mira ahora que estamos hablando de esto esto es una foto que se te fue viral hace poco se le fue viral hace poco que hasta oye menos a cuántos minutos dedicó otra ola de su show a aclarar esto como como media hora dios como media hora y todo porque tú saliste bueno primeramente tú tuviste una foto pero te voy a decir algo tú también pusiste un caption duro pero que el caption no tiene nada que ver con la foto simplemente yo estaba inspirada eso es algo de motivación lo que pasa es que tu cuero pica pollero con medio cerebro mal comía pegadiente entonces se cogieron eso como que eso era que yo estaba declarando pareja señores ese hombre no es de mi propiedad si fuera de mi propiedad ya otra cosa sería pero ese hombre no es mío ok pero entonces el hombre de tu propiedad porque esto es algo que tú sueles hacer no es la primera vez por eso es que me llamó porque yo subo mucho tigre exacto no es la primera vez que tú subes pero con ese fue el problema se llenaron de odio no sé si habían una o dos de las novias de él es que no es lo mismo meterse con mujeres de cualquier parte del mundo que meterse con mujeres cubanas verdad producción ahí yo creo que hay un problema de toxicidad grave ninguna mujer en esta tierra ninguna mujer en esta tierra va a ser más tóxica que las dominicanas y las boricuas y yo las tengo las dos metí en un solo cuerpo las dos metí en un solo cuerpo si yo me hubiese si yo me tuviera cogiendo ese tigre aunque yo no suelo ese no es como esa no es tu línea ni es mi línea moralmente yo no navego ahí pero si yo fuera de estos cueros que me encanta cogerme hombre ajeno eso fuera lo público y se lo hago sabe a cualquier otra mujer que él tenga ese tigre lo vi yo cuando ese día en esa actividad pero si él quiere que yo lo siga viendo fuego porque imagínate ya ya para todo el mundo es mi marido ya free juan escápate y véndame algo porque ya para todo el mundo tú eres mi marido mijo cuál fue tu reacción cuando viste este vídeo de otra ola pidiendo que por favor liberaran a juan porque la verdad que era preocupante me sentí mal por por la captura por el por el cautiverio la criatura por el cautiverio del pobre juan free juan estaban aclamando que lo soltara no sé que lo tenía amarrado pero como diría chocolate como diría chocolate mira chanel hace poco subiste una foto una foto a tu instagram le tapaste la cara a la persona con la que subiste la foto diablo pero tú eres fresca claro que soy fresca porque yo mi amor yo te conozco entonces yo sé guardar en mi subconsciente las cosas importantes muy bien que la guardo yo quiero saber y quiero que nos digas ahora mismo aquí a nosotros si esa es la persona con la que tú estás como dirías tú enchulada esa foto al lado de la bolita te puedo decir y todo comenta la foto pero tú eres claro mi amor y el muñequito estoy conociendo esa es la persona que está enchulada lo estoy conociendo ok es la de lo estoy conociendo ok no me parece bien lo estoy conociendo y obviamente lo estoy conociendo porque esta foto fue mi casa pero esa foto no tiene nada que ver con las otras fotos de free juan no no esta foto es de verdad tú esta foto fue tomada en mi casa si fue tomada en mi casa y esa persona tuvo la oportunidad de pisar mi hogar en donde yo vivo con mis pollitos quiere decir que esa persona es algo mucho más que uno de mis entretenimientos ya saben quiero conocerlo quiero conocer lo que sea por videollamada mi amor porque me lo merezco ay pero que es horrible y yo soy de la familia háblele dios mío señor es más que háblame un caso ahí en llévate de mí yo voy a llegar yo con ese hombre de sorpresa a ver la reacción de la presenta me da algo producción mira no haga eso no te atrevas esas cosas no te atrevas no te una 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 vaina así no sabes que lo podemos encontrar no te a no no te ponga en esa contacto mi amor esta producción tú cuídate tú llévate de mí cuídate de nosotros cuídate de nosotros porque aquí cuántos telediarios sin celos plantilla somos plantilla así que anden al hilo mira chanel aquí tengo muchísimas tarjetas que tienen palabras en inglés ok tú me vas a escoger tres yo sé que tu inglés es súper 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 bueno pero que tal tu inglés mezclado con tu español ok vamos a ver aunque tú me vas a escoger tres tarjetas y me vas a hacer una oración en español únicamente utilizando estas tres palabras en inglés ok la oración en español mencionando estas tres palabras en inglés ok escógeme tres ay espera tenemos más difíciles y que la oración sea dedicada a juan a su liberación si claro con este pobre muchacho dale ay pobrecito dale si él es amigo de la casa yo también tuve historia de pozuelo no pasa nada están tirando y no confeti están tirando y no confeti me preocupa el futuro de cántaros de velas las afueras las afueras yo creo que sin celo además de hacer el papel que hace en cualquier momento lo vemos disfrazado de security con un curso mi amor para que pueda aportar pistola para que pueda aportar pistola a ver dime las que te salieron mirando a tu cámara enséñala y menciónala que te tocó un oboe que es eso no tengo idea una flauta cámbiame esta vaina dice que se la vamos a cambiar porque es de la casa pero esto normalmente no se puede hacer es verdad que le tocó algo que esto no ayuda a liberar a juan en nada coge otra anda ah mira ok dale que te salió la cebra a ver enséñala a la cámara como se pronuncia en inglés cebra ajá que gritaríamos utilizando esas tres palabras ok dejen liberen a juan de la giraffe ay dios mira tienen que ponerme security porque tranquila que aquí tenemos mira juan lo podemos contratar ay compañero dale ok estamos afuera de la prisión y necesitamos estamos afuera de la prisión usando una umbrella para sacar a juan estamos preocupados porque pensamos que una cebra tiene secuestrado a juan ay ya tu sabes dios mio mira que bien se le da esto a chanel ya tu sabes cuando tengan a alguien encarcelado sea hombre dinosaurio lo que sea y que sea por la culpa de chanel llámenla tu eres fresca claro que si quemaba ahora mira yo no se si tu sabes quien es el martito de duraco tu sabes quien es los he escuchado o no déjame ver esas imágenes que tu tienes ahí a mi no me sorprende no te pasen no tranquila si tu tienes una foto ahí de alguien de que printeado mira en serio mira te escucha enseña escúchame yo te las voy a enseñar pero primero dejame explicar ok el martito de duraco es una página que es muy popular sobre todo en la comunidad cubana que es una persona que no se sabe quien es pero se entera de todo oh ya ya sabes más o menos por donde va la cosa eso es como el tigre que decía todos los secretos en el wikili ajá pues algo así es el martito de duraco y nadie sabe quien es entonces el objetivo de esta primera temporada de sin corona es intentar entre todos los influencers, artistas y celebridades que vienen aquí desenmascarar al martito de duraco entonces yo te voy a dar tres personas que tu conoces obviamente y de estas tres personas tu me vas a decir quien tu crees que sea el martito de duraco ok pero el maldito de duraco el maldito de duraco no así no que se llama como que se llama el martí el martí de duraco todo duraco el maldito de duraco ok es más fácil mija si ok pero en que línea él se especializa en solamente la línea de los cubanos o en la línea de todo el mundo en la línea de que caiga su boca Jesús quiere decir que si se levantó con periodo y mañana le da con hablar de mi y me llevo un mandrake te tira te tira ok aquí están las tres personas las vas a ver una por una y las vas a enseñar a tu cámara ay y de que tiene la voz de hombre o de mujer de hombre pero bueno es una voz que es una computadora es robótica es un robot quien te salió a ver es que eso no lo preparo yo este yo sé hoy así hoy así hoy así te amo pero yo sé el potencial que tú tienes a boca hoy así tú crees que 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 hoy así cómo es que tú le pusiste el maldito de duraco duraco el maldito de duraco duraco ajá él él tiene potencial para acabar todo el mundo y por qué Otahola no Otahola también tiene potencial porque Otahola no tiene miedo y le gusta mucho que él sepa fui yo que lo dije atento a mí yo lo dije a lo que tú quieras porque sí porque me da la gana porque le sale de loco porque le da ciflo a Chanel mardito nivel diosa así pero a este le gusta como mucho él es decapitador silencioso a él le gusta como Chanel tú eres un cuero pero yo pienso que tú eres más cuero pero entonces no te dice los cueros cueros que él piensa porque él le gusta como así como a martillito de palo él es un decapitador silencioso yo pienso que eres tú papi me encanta me encanta esa palabra un decapitador silencioso sí claro le salió de la malla bueno yo creo que es la primera vez que alguien dice que hoyacito puede ser el maldito duraco el maldito duraco me encanta ese nombre que ella puso del maldito duraco sí porque ya yo así porque yo le entendí ya el maldito duraco el maldito duraco mira hoyacito lo siento hoyacito es como mi padre no él es mi su padre bueno pero ven acá cuero pero así me dice él de cariño a mí me encanta él a mí me encanta su vibra yo lo adoro me encanta tenerlo cerca me gusta él tiene un algo que tú puedes tener el suelo y se te sube como ese algo porque él es así porque él nació así porque él es así cuando las personas como él caen es porque verdaderamente algo muy grande está pasando en su entorno porque él tiene un alma muy libre sí está en cuero tiene un alma súper libre es verdad tiene razón ya mira Chanel ya para terminar ya para terminar y yo espero que Chanel de verdad ella rompa todos los récords habidos y por haber de esa pizarra esa pizarra que nosotros tenemos ahí todos los invitados que vienen acá a nuestra casa tienen que escribir la frase que los identifican que la tuya cuál es llévate de mí llévate de mí mi amor el nuevo show familia que va a estar al aire al aire cuándo en enero en enero en enero y como tenemos caso mira como te he mandado caso para él te he mandado tres sí tenemos de la loca Frijuán y el de el del cantante el de tenemos que resolver el que le dejó la nota a Fabián en el carro también eso es que resolverlo pero ya puse camarita mi amor ya puse camarita y nadie ha estado que tengo camarita el próximo papel nos vamos a virar ya sabes yo soy la primera que la subo porque si te metes con ella ya sabes anden al hilo ya sabes entonces Chanel tú me vas a poner ahí la frase que te identifica y me vas a poner aproximadamente cuánto dinero haces mensual diablo pero tú si eres freca loca dale ¿cómo yo voy a poner eso? pero si ahí todo el mundo lo ha puesto mensual claro aproximadamente a lo mejor hay meses que haces más porque la profesión de nosotros depende entiende entonces me puedes poner aproximadamente entre tanto y tal y hablo que es habladora ok no ¿quién fue ese? yo no sé ay maray ok ah por esa tiene que ser mi amiga si ella está facturando todo eso mensual mensual esa es mi amiga esa es mi amiga ¿cuál es la otra? la diosa ahí está todo el mundo Miguelín ok ok ¿cómo le escribe para ti? primero pon la frase que te identifica y yo con estas uñas tan largas tranquila que ya sabemos que eso tiene un objetivo llévate de mí ¿cuánto hago mensual? ajá opácame ahí a todo el mundo opácame a todo el mundo muy bien mira este Chanel ya sé si pongo un número más para arriba o más para abajo no puedo comprobarlo y ese sí yo lo puedo comprobar gracias muy bien ya sé que cuando me falte para completar la renta te llamo ok te mando un mensajito por Whatsapp te mando un mensajito por Whatsapp Chanel que gusto tenerte aquí estoy muy contenta de verdad que sí que vamos a estar las dos juntas la ventana ya tú sabes esta plataforma señores así que estén al tanto en enero que va a estar saliendo este nuevo show llévate de mí un show que para darle la oportunidad a los cueros exacto y es un formato de show que antes gustaba muchísimo y se desapareció por completo pero yo le voy a dar vida nuevamente y ahora quien mejor que Chanel para traer nuevamente ese formato a todas las plataformas digitales así que ya saben familia en enero estén al tanto porque llévate de mí llévate de mí se va a estar robando la atención de todas las redes sociales no es un podcast es un programa dedicado a todas esas personas que quieren expresarse y que no se atreven a hacerlo así que como también van a ver muchos infieles por ahí que voy a mandar a producción a seguir los cámaras y todo eso que cuando te meta en la cápsula del dime la verdad tú no vas a poder pero no es más detalle no es más detalle porque queremos que las personas no se pierdan en gran escena de llévate de mí estén al tanto en nuestras plataformas digitales instagram facebook tiktok sigan a cántalo tv para que se enteren el día exacto y la hora del lanzamiento de llévate de mí señores la pasamos espectacular como se llama sin coronas pero la tenemos claro que sí mami aunque muchos allá afuera no lo puedan ver claro que sí y para todas esas personas que andan por ahí hablando y no nos conocen mira llévate de mí eso gracias nos vemos a la próxima